Análisis arbitral de jugadas importantes del torneo clausura 2024, fecha 13 Tacuari vs Esportivo Meliano El equipo azul recupera el balón en la zona media e inicia un ataque que culminó un gol y el árbitro lo convalida El VAR analiza toda la acción y concluye que no se cometió infracción en la recuperación del balón y mediante el trazado de las líneas virtuales, corrobora que el atacante que convierte el gol está habilitado al inicio de la acción Correcta decisión Solda América vs Esportivo Luqueño Tras un tiro libre a favor del equipo azul, un defensor del equipo blanco, dentro de su propia área penal, cabecea el balón y luego este es rechazado por otro defensor El árbitro interpreta que en la acción no se cometió infracción, por lo que deja que el juego continúe En las imágenes se observa que el jugador defensor despeja el balón con la cabeza y luego a este hace contacto con su mano Siendo esta una acción no sancionable por contexto, estando dentro de las excepciones contempladas dentro de las reglas de juego Correcta decisión Un jugador del equipo blanco, dentro de su propia área penal, bloquea un remate de un atacante y luego el balón le toca en el brazo El árbitro interpreta la acción como no sancionable por lo que deja que el juego continúe En las imágenes se observa que el defensor usa sus brazos en ese momento como apoyo y para reincorporarse del suelo Siendo un movimiento justificable para la acción que realiza el defensor y por lo tanto no sancionable Correcta interpretación El arquero del equipo azul dentro de su propia área penal disputa un balón aéreo con un atacante Luego de que se produzca un contacto, el atacante cae El árbitro interpreta que no se comete una infracción por lo que deja que el juego continúe En las imágenes se observa que el cabezazo del defensor es bloqueado por el arquero con sus brazos El balón es despejado y posterior a haber jugado el balón, el arquero hace contacto con el atacante sin que se produzca infracción alguna Correcta interpretación Nacional vs Libertad Tras un tiro libre a favor del equipo blanco se convierte en un gol El árbitro asistente luego de aplicar delay indica fuera de juego y el árbitro anula el tanto En las imágenes se observa que ambos jugadores que participan de la acción se encontraban adelantados al momento de partir el pase Correcta decisión El ataque del equipo blanco culmina en gol y el árbitro lo convalida El VAR, mediante el trazado de las líneas virtuales, corrobora que el atacante que convierte el gol está habilitado al inicio de la acción Correcta decisión Cerro Porteño vs 2 de Mayo En una acción dentro del área penal del equipo blanco Un atacante juega el balón frente a un defensor, luego cae y el árbitro sanciona tiro penal En las imágenes se observa que dentro de su propia área penal, el defensor en su intento por disputar el balón, patea de modo imprudente al atacante Correcta decisión de penal En una acción dentro del área penal del equipo blanco, un atacante cae en la disputa por el balón que sale del terreno de juego El árbitro interpreta que en la acción no se produjo infracción En las imágenes se observa que el defensor cubre la salida del balón y es el atacante quien propone el contacto y luego cae Correcta decisión de no infracción Un atacante del equipo rojo cae dentro del área penal del equipo adversario El árbitro interpreta que no se produjo infracción, por lo que deja que el juego continúe En las imágenes se observa que el atacante se deja caer al sentir un contacto de marca por parte del defensor adversario sin haberse producido infracción Correcta interpretación Tras un tiro libre a favor del equipo rojo, un defensor del equipo blanco despeja con la cabeza al balón Y este impacta en el brazo de su compañero dentro de su propia área penal El árbitro interpreta que es una acción no sancionable, por lo que deja que el juego continúe En las imágenes se observa que se produce una acción amparada como no sancionable en reglas de juego Ya que el balón fue previamente jugado por un compañero Correcta interpretación ¡Gracias! 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 Gracias.